Nos encontramos con Isabel Molina, una de las componentes de la agrupación La Caraba, que va a actuar ahora mismito. Bele, ¿estás nerviosa? Muchísimo, porque además estamos ahí en el pasillo entre los nervios, los pies fríos, el escenario que estamos deseando ya montarlo y no vemos la hora. Bueno, los pies fríos, los pies fríos, si os constipáis, ¿qué tenéis para la voz? ¿Tenéis algo, algún remedio? Tenemos el remedio de las famosas patillas 3C, que eso lo vamos repartiendo, se reparte a palas, vamos. Y así duráis todo el fin de semana. Todo el fin de semana, bueno. Si pasamos de sábado es un milagro. Bueno, Bele, ¿cuántos meses habéis tenido de ensayo? Pues cinco meses o así. La verdad que bastante tiempo, le invertimos bastante tiempo. Y ha sido muy sacrificado, mucho. Porque además la mayoría trabajamos, entre estudiar, las casas, porque son muchas cosas y las discusiones continúan. Pero bueno, llega estos días, se te olvida todo y lo que quieres es echarlo todo ya por la boca. ¿Qué le dirías a los calamonteños y calamonteñas que nos están viendo? ¿Cómo les animarías a que participaran en otro carnaval? A ver, es que esto es una fiesta muy bonita. Una fiesta que dura muchos días. Y yo animo a todos los calamonteños a que vivan esta experiencia. Lo mismo para cantar como para salir disfrazado en una comparsa, en una carroza, como sea. Porque además es una sensación muy buena. Es muy divertido. Son cinco días muy buenos y lo que viene después. Bueno, Bele, ¿algún agradecimiento que queráis hacer en nombre de la caraba? Pues sí, bueno, nosotros tenemos muchísimo. Nosotros sobre todo a Basilio Torremotcha. Nosotros estamos este año en las tablas gracias a él. Al curso que se ha impartido desde la Casa de la Cultura. Pero sobre todo por los ánimos que nos da él. Agradecimientos a Custodio y a su padre por montarnos el escenario. Un escenario que es una pasada, lo vaya a ver. Súper currado. A Haci, nuestra modista. Y sobre todo por la santa paciencia que tienen las madres de aguantarnos. Porque después llevamos los caldeos también a casa. Y la última pregunta. ¿Carnaval en la calle o en el escenario? ¿Qué preferís? En la calle. Yo sinceramente en la calle. El escenario es media hora. En la calle son cinco días y muchos meses después que nos quedan. Que disfrutéis mucho sobre estas tablas. Y nada, disfrutad el Carnaval Vélez. Muchísimas gracias. Bueno María, en estos carnavales de 2016, ¿en qué comparsa de Chiligotas has participado? Pues he participado en dos comparsas. Una de Calamonte, que han sido los que acaban de actuar ahora mismito para servirles. Y luego de Mérida tengo una comparsa que se llama Los sureños, que son mujeres, que van a participar luego también. Y luego también con una Chiligotas, que han sido Todos Somos Una, que iban sobre el alcalde de Mérida. ¿En cuestión a vestuario, a tipo o a escenografía o a ambos? Todo ha sido más bien vestuario, claro, porque en realidad las hormigas le he hecho el culo, las que van de Osuna le he hecho tanto la papada como lo que es la cabeza, todo lo que es la frente. Es muy trabajoso, ¿te ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo? Tiempo mucho, porque por ejemplo los de aquí del pueblo, los chicos vinieron en agosto. Y entonces, vamos, vinieron con el proyecto para ver si podía ser factible y todo el tinglado. Y luego lo que pasa es que siempre va saliendo algo, porque luego que si la peluca, luego que si a darnos las mangas, o sea, siempre va saliendo algo. Y bueno, hay cosas que te cuestan unas más que otras, porque yo el traje de los niños me dijeron esto quiero y así se lo hice. Pero por ejemplo, lo de Todos Somos Una, me costó un trabajo enorme hacer la papada y lo que es la cabeza. Y claro, yo no lo veía hasta que no lo pinté, de que ya lo pinté, ya digo, ahora sí parece una papada. ¿Qué es lo que más te gusta del Carnaval María? Uy, a mí me gusta todo, lo que pasa es que yo no me disfrazo. Yo me gusta participar haciendo trajes y me gusta pues lo que es la hamburguesa y las compasas, me gusta mucho, sí. Y el pasacalle también me gusta. Pues nada María, que disfruten mucho de nuestro Carnaval. ¿Y qué le dirías a los calamonteños y calamonteñas para que participen en este Carnaval? Se animen, se animen porque es una cosa bonita, que formen grupos, que los grupos entre las personas es algo agradable y entre ellos se llevan muy bien. Es una experiencia muy bonita. Yo pienso que deberían hacer grupos, tanto en Murgas, Comparsas, Chirigotas, como agrupaciones de calle. Deberían de hacer grupos porque eso une mucho a los niños también. Muchísimas gracias María. Nosotros. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con la espera y como he dicho antes, lo bueno se hace esperar. Ya, un año más vuelve a pisar sus queridas tablas y con este ya son cuatro. En su pequeña y corta trayectoria en el mundo del Carnaval nos han hecho disfrutar de las historias de las famosas barriguitas. En su segundo año se volvieron locas de remate y se convirtieron en científicos locos. El pasado año se montaron en el autobús y solicitaron al inserso como destino el Carnaval Calamonteño. Este año, este año, han decidido dejar su lugar natural por un amor que las tiene conquistar. Lo que no imaginaban es que su amor no iba a ser cosa de dos. ¡Ay, qué jartas están! Yo creo que es mejor que sean ellas las que nos cuenten bien su historia en primera persona. Con todos ustedes, la Caraba. ¡Aplausos! 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 ¡Qué ya está aquí la vieja! La hija, la gran puta! ¡Aplausos! ¡Oye Ariel! ¿Has limpiado la plata? ¡Mira vieja! ¡No me den la lata! ¡Es que tiene que sacar la basura! ¡Esta vieja está hecho una bruma! ¿Y qué pasa con la comida? Hoy comemos latas de sardina Y la ropa no la has planchado Para las modas llevando arrugado Oye mira, como tú Tú has arrugado Esa niña, ay, esa niña me quita del medio Con eso, quítate del medio Que con todo lo que has engordado No se ve bien el descolado Ay, qué harta estoy Que lucha más grande, Dios mío Con los niños, con la compra Con las costas de la casa Que si pega, que si tiende, que si lava, que si planta Que la comida, por no hablar De Italia en actividad sexual Que hace seis meses que nade nada Que cada vez que vamos a hacer algo Aparente la puta la vieja Pa' ver si le está como a las lentejas Ay, qué harta estoy Que algún día cojo la maleta Y me voy al mar de cabeza Que algún día cojo la maleta Y me voy al mar de cabeza 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 Hay un programa de culto al cuerpo Donde buscan el amor por dinero Y buscamos salvar nuestra vida Mirando si ha comido un buen pollo Nuestra querida y pequeña Andréita Y me voy al mar de cabeza Y me voy al mar de cabeza Escuchando otro drama Por eso ya no me quejo Porque he llegado el momento Tenemos lo que nos merecemos Tenemos lo que nos merecemos Sin saber lo que pasaba Yo lo sentía en mi pecho Había algo que me ahogaba Hasta el aire me faltaba Hasta el aire me faltaba El miedo llegó a mi cuerpo Y si encima te imagino Dando saltos de alegría Por todo lo que habías hecho Solo puedo tener rabia Cambiaste el verde Sabes por el negro He hecho ceniza Tanto, tanto sueño Intentamos de dar nuestro aliento A los que vivieron este sufrimiento Aunque el asombro del oeste meñor Por eso me condeno yo pensando Como miran a otro lado Y de esto ya van pasando Sin tregua el gran tesoro De esta tierra se evapora en esta llama Como si no fuera nada Y mientras el sinvergüenza y canalla Vive y sueña tan tranquilo Sin tener castigo Pero mi sierra de gata Que me lucha sin cesar Con todas sus bañas Te divina desde dentro A ti tu corazón negro Que te va ya quemando Por dentro Que te va ya quemando Por dentro Por dentro ¡Diaña! 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 ¡Saluda! Saludos. 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 El otro día aquí de cena con mis amigos con maquiao. No te digo nada, estábamos una gamba y un langostino y nos atendió un caballito de mar. Cuando veo acercarse a un tío muy guapo, muy arreglado, un calamar. Cásate conmigo, Ariel, cásate conmigo, Ariel, cásate conmigo, Ariel. Ariel, le cogí el tentáculo, soltó la tinta y a coma por culo ya se cargó el puerto de India. Las sirenitas, estamos locas, porque venga el príncipe y nos pide la ropa. ¡Ale, a mí, 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 a mí. ¡Ale, a mí, 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Que le den a la luz! Me ha acabado. Me ha acabado. Cada historia tiene un giro, un principio y un final. Lástima de sirenita que lloraba por su mar. Poco a poco comprendió que la vida terrenal y vivir con una suegra es arena de otro costal. El amor tiene su truco, nadie lo puede negar. ¡Qué pena de principito que solito va a quedar! La noticia de su vuelta recorrió todos los mares. Hubo fiesta y regocijo y alegría que eran pares. Con su barba y su tridente, su padre la mandó llamar. Ella triste y cabiz baja la escuchó sin rechistar. La lección tiene aprendida y el castigo llegará. La princesa tan querida se tendrá que remangar. Cada historia tiene un giro, un principio y un final. Yo no sé cómo termina la sirena en carnaval. Ya estoy aquí, me he vuelto al mar. Se acabó, ya estabas harta de tanto aguantar. Ya estoy aquí, me he vuelto al mar. Se acabó, ya estabas harta de tanto aguantar. ¡Esa es palma! ¡La, la, 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 la! La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Venga pa' acá. Ariel, que venga pa' acá. ¡Me coño, padre, hijo, que estoy allí atrás! Tú no te habías ido ya. Sí, padre, pero ya he vuelto. Pues ya te puedes poner, porque aquí hay mucho que hacer. ¿Cómo? Trabajar. No. Estudiar. No. Ya te puedes paginar. Solo le pido al rey una voz, un castillo, un costo, un chalet, por si algún día tengo que volver. Un reloj de oro, pero no de los moros, que me deje los sábados hasta las diez. Que yo sé muy bien lo que tengo que hacer. También que me compre un barco velero. Los estudios caen, que se lo metan los huevos. Que se coja pronto la jubilación y me deja mi el trono el hoyo mamón. No, no, no. Hay mucho tiempo de lengua en nuestra España que quita. Cada lengua que tiene el caritano cuando te dice que pasa pisa. También, y tenemos también las de los de Bilbao que dicen que hay poder. ¡Ahí va la hostia! ¡Y los ganarios! ¡Eh, muchachos! ¡Pero a mí la que me gusta y la que mejor entiendo! En el Abel Calamonteño, cuando vamos por la calle, dice... ¡Acho! Son orgullos de su historia, tú naciste campeón Y aunque vale, aunque pierdas, me llevo en el corazón Siempre juega con jovencia, con orgullo y con olor Calamonte campeón ¡Calamonte campeón! El otro día estuve en un pleno Con mis amigos no veas que bueno Allí estaban sentados de derecha A la derecha, por supuesto Y los de izquierda estaban también Se echaron piedras Los de derecha decían que blanco Y los de izquierda decían que negro Y los que no me esperó de nada ¡Yo me voy para el carnaval! ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Yo me voy para el carnaval! ¡Oh, ah, oh, ah! 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 La, 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 la ¡Ah! Laura, ¿cómo has visto vuestra actuación? ¿Qué tal? Pues yo me voy con muy buenas sensaciones, creo que nos ha salido muy bien y muy orgullosa de poner aquí todo lo que llevamos ensayando durante meses. Muy contenta nos vamos. ¿Y ahora qué os esperan estos días? Bueno, pues ahora el carnaval de calle, que esto es muy importante, es un concurso, se vive los 20 y media hora que tienes aquí, con mucha intensidad, pero verdaderamente donde se vive el carnaval es en la calle, en los bares, en la caseta, en los pasacalles. Ahora viene lo gordo del carnaval. Ahora viene lo bonito. Bueno, Laura, pues que disfruten mucho del carnaval y nada, pasarlo muy bien. Muchas gracias igualmente. Bueno, pues estamos aquí con una de las componentes de la legendaria. Bueno, Isma, ¿nerviosa esta noche? Sí, la verdad es que sí, que ya estábamos en falta. Llevamos dos años sin salir y se nota, la verdad es que se nota bastante. Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Pero dos años sin salir a cantar, pero disfrutad, ¿no? Dos años sin salir aquí a cantar a las tablas, pero el grupo ha seguido unido. La verdad es que nos hemos vestido en carrozas, en el pasacalle, pero lo que es salir a cantar, llevamos dos años sin salir. Este es nuestro noveno año. ¿Y las letras y la música, en qué os habéis inspirado? Pues la verdad es que más bien en el tipo. Vamos de costurera y bueno, ha sido más o menos ahí. Juandi, que es el que nos hace las letras, pues ahí ha sido. Bueno, Isma, ¿qué es el carnaval para la legendaria? La verdad es que el carnaval para la legendaria son unos días de escándalo, porque nos gusta mucho, somos un grupo que estamos muy unidas y la verdad es que el carnaval nos gusta mucho, la verdad. Pero bueno. ¿Carnaval callejero o es de escenario? A ver, a nosotros subir a cantar nos hace muchísima ilusión y nos gusta mucho, pero esto al fin y al cabo no dejan de ser 20 minutos. Entonces lo que nos gusta y cómo se disfruta es el carnaval en la calle, la verdad. Isma, ¿algún agradecimiento que tengáis que hacer a alguien en especial? Bueno, pues la verdad es que sí, que por estar aquí damos las gracias al curso que ha sacado el ayuntamiento, a Basilio, a los músicos, a Moisés y a Isidro, a la Caja y al Bombo y bueno, también en especial a Juan Dios, que es el que nos hace las letras y el que nos hace seguir para adelante. Y para finalizar, ¿cómo animaría a la gente a que se disfrazara, a que participara en nuestro carnaval? Pues la verdad es que se disfrazen porque es que es una fiesta que aquí en Calamón te gusta mucho y bueno, la verdad es que el que no va disfrazado parece que es como el que queda mal, entonces que la gente salga disfrazada y que salga a la calle. Pues muchísimas gracias Isma y que disfrutéis. A ti, hasta luego. A ti, hasta luego. Pues estamos aquí con Ana Chávez. Ana, que las actuaciones que hemos tenido hasta ahora, ¿cómo las has visto? Ah, pues yo muy bien, me han encantado, la verdad, hombre. Yo miro más por la caravana, que este año no he podido salir, pero me han encantado. Para servirles el cuarteto y sobre todo los niños que me encantan. ¿El año que viene tienes pensado salir? Hombre, al año que viene llevamos también un récord green. Bueno, mira, ¿tú tendrías pensado apuntar a Daniel al circo infantil? ¿Eres promotora de que los peques también se influencien ya del carnaval? Por supuesto que sí, hombre, mi niño va al primero, va a ser carnavalero. Tiene que parecerse. Sí, sí, hombre. Bueno, Ana, ¿y cómo vas a disfrutar el carnaval estos días? Bueno, pues este año un poquito más casero y más de día, pero bueno, lo vamos a disfrutar saliendo y participando en todo lo que se propone. Muchísimas gracias, Ana, que disfrutes. Gracias. Y vamos a por otra. Ahora le toca el turno a una comparsa que no se cose la boca para que se escuche su voz. Una comparsa dispuesta a crear todos los disfraces en esta actuación. Pero por encima de todo, es un grupo de amigos y amigas que comparten una misma pasión. Con todos ustedes, las legendarias. Comienza mi jornada entre mil puntadas a golpe de pedal, uniendo trozos de tela de colores. Hoy, por fin, después de unos años sin don carnal, confecciono mi disfraz. Hoy, por fin, aquí subo de nuevo. Mis pensamientos he hecho letras para que puedas escuchar. He cogido este patrón. Lo he medido, cortado y cosido. Para una vez más estar a tu lado con toda mi ilusión. Olvida las penas. Te traigo alegría. Aunque solo sean en estos días mis pensamientos he hecho letras para que tú puedas escuchar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 de cara, pintar de payaso sonrisa y alegra tu día, debes montar la escova de una bruma. Y mientras puedas tu mente imaginar, tu día tu meta puedas alcanzar, sé siempre humilde, fuera corona y como un indio va siempre en broma, forma en el mundo parece jugar. Vamos a por el segundo. Se llama Rocío, tiene quince años, vive en mi portal, todas las mañanas frente a mi taller yo la veo pasar. Mira de reojo todos los espejos y empieza a llorar, los dios la vergüenza de su propio cuerpo, ya no se ve igual, se entierra en su cuarto, no tiene ilusiones, hace lo posible. Hora de gastar, es el circo de los complejos. Han cambiado su vida, por ser esa mujer perfecta que radiará envidia, anda como loca perdía, rasgada comida, y cuando sale a comprarse un vestido. En un calvario se ha convertido, vuelve a su talla y se marcha sin nada. Tiene bulimia, todo vomita, hoy día su vida prende de un hilo y a un rocío gordable que está. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Luchemos entre todos hoy unidos, que nadie separe todo lo nuestro. Tú quieres elegir otro camino para tu pueblo. Y gritas independencia mientras te alimentas, catalán de mi país, con orgullo te ha cenado, has creído al político vendido. Y quieres cortar mi bandera, por la que juraste ante tu nación. ¿Dónde está tu fin? ¿Dónde sacas tanto odio de vivir? Tú que vas de fuerte y eres luego, marioneta al nombre de tu dueño. Y tu rabia en mí, te refugia a mano de una reunión. Y en tu mente sangre fría, ante un trabajo, ven la solución. Primero, ¿dónde quedan las palabras? Primero, ¿dónde escondes hoy tu alma? Primero, ¿dónde escondes hoy tu alma? Primero, ¿dónde escondes hoy tu alma? Y a golpes de vida marcas tu rencor. El mundo final, que castigaran a aquellos, que pensaron que esta guerra ya acabaron, destrozando sueños. Un amor, yo en tu trabajo, soñarán con amor, y que juntos ayudemos a toda familia cruzada de dolor. Dos años, que me enviaré de tantos recuerdos. Dos años, sin decirte yo te quiero. Dos años, que mi voz no tenía dueño. Llegó el día, a tu parla vuelvo a perderos. Vuelve mi comparsa de nuevo, para cantarle a su pueblo. Y hoy pasa ya dos años, y sigue la misma locura. Tres tigras sin cura, dejemos los comentarios, y dejemos los piqués a un lado. No busquéis enemistades, porque el respeto es a nuestros perderos. Deben estar por encima de un concurso carnavalero. Cada grupo que deja el alma en todo su perdero, y cumpla sus sueños siendo más humildes. La batalla venceros, medicina de perderos. La batalla venceros, medicina de perderos. Un mundo de ti, de mí, andemos estos nudos para ser feliz. Mirando suave por la victoria en tiempo de carnavales, reconstruyendo con tu limarca el cifra de tus recuerdos. Y nunca olvidé que hoy mi mamina ha tejido nuestro sueño. Que desde ayer, quebran sus puertas hasta un nuevo febrero. Deje un mundo de ti, de mí, andemos estos nudos para ser feliz. Para ser feliz. ¡Aplausos! 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 но en la… ¡Aplausos! 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 ¡Así, ¡impunyi! ¡Qué dezes! ¿Así, ya son la fila! Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo están los nervios? Ya no hay nervios. Estamos relajaditas de todo. Ya no hay problema de nada. Ahora comienza la fiesta. Ya comienza, no, hace mucho tiempo. Empezó cuando empezamos a ensayar la fiesta. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo habéis visto vuestros todos? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy contentas, muy contentas. ¿Este año os disfrazáis, cantáis? Sí, sí. El año pasado nos disfrazamos y no cantamos, el anterior también. Y este año nos disfrazamos, cantamos, que es lo que realmente nos gusta. ¿Y ahora cantar por las calles y por donde haga falta? Por las calles, sí, la verdad es que sí. Bueno, Mariana, pues que disfrutéis mucho del carnaval. Muchas gracias. ¿Y cómo animarías a la gente del pueblo a que salga? Tenemos un carnaval muy participativo, pero tiene que ser todavía más. La gente se tiene que disfrazar y salir mañana, que las agrupaciones cantamos, hay agrupaciones ilegales y que está todo súper ambientado. Pues muchísimas gracias, Mariana, y que disfrutéis. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con una de las componentes de la chirigota, la querubina. Marta, ¿qué tal? Pues muy bien, muy nerviosa, bueno, muy nerviosa tampoco porque ya son muchos años, pero la verdad que si no tenemos nervios no sería carnaval, la verdad que no. Bueno, habéis participado en el carnaval de Mérida, ¿dónde hay más nervios? ¿En Mérida o aquí que vuestro pueblo? Yo personalmente, y yo creo que todas, siempre aquí, a ver, es nuestro pueblo, es nuestra gente, entonces siempre hay algo, no sé, diferente. Pero obviamente nervios tenemos en todos sitios y en Mérida fue la primera actuación que quieras o no, la primera aparición, la primera puesta en escena y bueno, pero no sé, el pueblo es el pueblo. Bueno, nos sorprendiste con las motos, las pepinos, el año pasado de macetas. O sea, este año habéis optado por un disfraz más recatado, pero quizás las canciones las habéis llenado con, habéis llenado el vacío de ese disfraz tan cargado con las canciones. La verdad que nosotras siempre intentamos, siempre hay crítica, pero también intentamos ir al tipo. Y este año pues hemos seguido haciendo lo mismo, vamos como vamos y le cantamos a nuestro tipo y bueno, y también pues un poquito de crítica sí que hay, eso siempre lo hay. Pero nosotras siempre nos mantenemos en ese, independientemente del tipo, de si es más vistoso o menos, siempre intentamos llevar lo mismo. ¿Algún agradecimiento que tengáis que hacer, Marta? Siempre a la gente que nos apoya, a toda la gente que nos sigue, que está día tras día, a todos los que nos ayudan, ya veis que están, bueno, toda la gente detrás. Y la verdad que muchísimas gracias a todos y bueno, pues a todos los carnavaleros y carnavaleras que siempre nos han seguido. Muchísimas gracias, Marta, que disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa si se pone debajo? Yo he puesto el castillo, el rodillo arriba. Cuidado al salido. Otro año más, estas chirigotas se presentan en el Carnaval de Calamonte y ya van seis. Se han subido a este escenario como jugadoras de rugby, las niñas del telecupón, de ropa de tienda, de pijama con sus vespa rosas. Y el año pasado nos dejaron boquiabiertos con sus trajes de macetas en los patios andaluces. Vuelven con las mismas ganas de años anteriores y también con algún que otro cambio. Aunque su disfraz no impacte tanto como el año pasado, creen que igualmente os pueden sorprender. Con el tipo, las goglitas, este año vienen dispuestas a navegar por el mundo. ¿Os apetece navegar con ellas? ¡Las querubinas! ¡Las querubinas! ¡Las querubinas! ¡Las querubinas! ¡Gracias! 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 Una cámara de... por ahí te dan los vivers unifico... para acá ¡Gracias! 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 ¡Ojito! 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 He ido al medio coche que lo digo a Filipe... ¿Eh? O Filipe, y me han dicho a los rapAnes en reglazana... ...y me han dicho a la prensa que tenemos aquí. Pues yo he ido, y don Julián me ha recetado una cosa que me ha pegado un cubidor. Oh, tranquila, tranquila. Pase de vuelta, venga. ¡Vamos, ven acá! ¡Vamos, ven acá! ¡Ay, Dios mío! 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 Más allá del tren y sus raíles Cada domingo camina un anfitrión Con sus bandas amarrándose a sus cuellos Y sus gargantas aliviando el corazón Un estadio que viñe de blanco Dieron las dos bellas, salta el campeón Y sobre aquí crecieron junto a mí Siempre dando la talla desde principio a fin Soy de tercera, mi niño, soy de tercera Un escudo, una camisa, una religión sin misa Y más orgullo que un primera Una pelota que han tocido con pasión En cada calle, en cada esquina y en cada plaza Ah, cada chiquillo de aquí hace un espejo de ti Y en cada campo pinchan mi bandera Y acuérdate, mi héroe, acuérdate Que eres la historia y el latido del paisano Dale otra vez, Calamonte está rendido a tus pies Un pueblo que le sigo que ofrecer Venga, sentaros que vamos a ir cerrando todas las ventanas, por favor Cerramos las ventanas Ya ha decidido su canción Por favor, cerramos las ventanas ¡Ay, no me han acabado de rezar! ¡Qué marichoso! ¡Qué marichoso! ¡Qué marichoso! ¡Qué marichoso! ¿Qué marichoso? ¿Qué marichoso? Siéntate ahí ¿Qué marichoso? Vamos a cerrar las ventanas del ordenador, por favor Cerramos las ventanas del ordenador ¡Venga, que vamos a empezar! ¡Venga, que vamos a empezar, eh! Esto tú coño! ¡Las ventanas del ordenador! ¡Ahí, guapa! Venga, que vamos a empezar, por favor A hacer mi caso, me tenéis integrado, muy bien ¡Vale, tú lo que eres muy guapo! Sí, tú muy puta ¡Vale, no, vale! Ya soy una señora muy madura, he pasado a las adultas, he pasado a las puretas. De joven yo tenía en el ombligo cuatro bici muy bonitos y ahora los tapas mi teta. Ahora que soy vieja me doy cuenta que mi vida poco a poco ya se apaga y va despacio. Y de pensar que pronto voy a morirme, me doy más vagona que el palet de iluminación. Eso la regla yo. No quisiera morirme de un infarto, si veo a un funcionario trabajando. Tampoco me quería morir de pena, dinero que un accidente al caer de una escalera. Y ahora que caigo, sí puedo elegir la causa. Prefiero morir de gusto tumbando con el dedo del whatsapp. Me dice el ordenador que cierre todas las pestañas y es que cuando yo las cierro... No veo nada, no veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Lo que tú quieras. Pero una divinaza... Vale, no está la mi niña, joven. Es pequeña como un ratón y guardan la casa de la cultura como un león. Este año muchas cosas han cambiado, porque el pueblo aquí ha votado por un cambio de gobierno. Hay cosas que se cambian poco a poco, pero lo que nunca cambia es que el pleno es un infierno. Se cambia por el bien del ciudadano, los cambios son necesarios porque es bueno reciclar. Y fíjate si va la cosa en serio, que ha cambiado enterito el programa de carnaval. Eso lo sabía yo. El Calamón te seguirá en tercera, con su afición más pura y verdadera. Pero hay un cambio que era complicado, porque era delicado y me llena de lamentos. ¿Dónde coño me han puesto a la remachina, que no han dado por los pasillos y la han mandado para el asuntamiento? Me dice el ordenador que cierre todas las pestañas y es que cuando yo las cierro... ¡No veo nada, no veo nada, no veo nada! ¡No veo nada, no veo nada, no veo nada! ¡Ay, qué soporto! Pero esta mujer, ¿qué hace aquí? ¡Añelo! ¡Dime, dime! ¡Una pregunta! ¡Uuuh! ¡Para! ¡Añelo! ¡Añelo! ¡Levantate! ¡Añelo! ¡Eh! ¡No! ¡T著 una pata! ¡T著 una pata! Por una pata de ¡Ey! ¡No lo tanto! ¿Qué te levantes, coño? Me levanto por la mañana y yo me pego con ya corriendo Y aunque yo tengo mis hachaques, no digo nada en su propio centro Aguantando la tontería de mi marido Fernando Que me dicen muy peneo, anda, manón, me estás tocheando Y es que no paro los días, me parezco a perián Y te aseguro que hasta abuelita no hay que en la calle Todo el día siendo de mi tripa corazón Y aunque tú me veas tan vieja, no hay mujer más limpia que yo Hago el cafelito, abro la ventana, yo cambio la cama dos veces en semana Me barro la puerta, pongo lavadora y limpio todo el polvo que son media hora Me voy a respetar el pan en el día, lo compro barato pa' hacer la comida De vuelta del banco pasó por mi hermana y eso de las nueve Ya estoy descuidado pa' venir a la Rosa Quintana Caminando pa' la clase vamos a ir 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 Y si ves que tarda mucho, me hago una cosa de gana que va a refrescar. ¡Manolo! ¿Qué? ¿Cómo era la contraseña? ¡Manolo! ¿Qué? ¡Que la roncha no me funciona! ¡Manolo! ¿Qué? ¡La batalla está más alegra! ¡Manolo! ¿Qué? ¡Viva el escudo del Barcelona! ¡Manolo! ¿Qué? ¡Vamos, pongo la letra grande! ¡Manolo! ¿Qué coño queréis? ¡A que vos de Benímana! Por todos los santos, ¿qué está ocurriendo? Se ha vuelto loco este cacharro por momentos. Una señora en la cama está acostada. La pobrecita se dijo que está cansada. Un morenito se acerca muy lentamente. El africano tiene muy blancos los dientes. ¡Ay, madre mía! Se ha quitado el pantalón. Para crecer uno de esos quiero yo. La pone arriba, la pone abajo, le da la vuelta, voy yo por culo. Yo no sabía que eso se hacía. ¿Y ahora qué hace? ¡Manolo! ¡Bien! ¡Vamos, pongo la letra grande! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! No sé qué me pasa, me encuentro muy rara, algo va mal. Tengo unos picores y unos calores que no es normal. Yo sé, eh, que esas cositas son del abeje. Y mire usted, eh, que soy ardiente como que yo sé. Me voy corriendo pa' la botica, a ver si hay algo que me lo quita. Me voy corriendo pa' la botica y yo le digo ¿Dónde me pica? ¿Dónde me pica? ¿Dónde me pica? Me lo pregunta él de la botica. ¿Dónde me pica? ¿Dónde me pica? Y yo le digo ¿Vos? ¿Cómo no me va a picar? Si me han encogido la fraga. ¡Una barbaridad! ¡Gracias! 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 Le pedí a mi marido marrete un portátil nuevo. Un portátil nuevo. Besos de pantalla grande, bonito y dedos buenos. Le pedí a mi marido marrete un portátil nuevo. Y me dijo Manoli, tú no te ilusiones, tú no te ilusiones, que voy a comprar portátil por los cojones. Voy a quejarme muy seriamente a tu voz de Bogatón. Porque la wiki me va, te juro como un monstruo. Yo por las noches estoy tranquila, me gusta de navegar. La wikipedia pa' mi, qué cosita no sabrá. No vea el porcuro que a mi me da cuando no conecto. Me da mi tiempo lavar la ropa y hasta planchar. Y se lo voy a decir, hasta lo voy a llamar. Para decirle que a mi vecina el ruter no le va. Y se lo venga. Ya ha cambiado. Como una bola se ha puesto la rocío. Aunque va zumba y anda con el marío. Y yo me río. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La clase se va acabando. Sigo sin enterarme de na'. Porque es que yo de siempre las mantanitas en un vaso caliente a mi me gustan más. Vamos a recoger el portátil que las bugelitas se van a matar. Porque la clase se va acabando, pero el carnaval acaba de empezar. Parampampi la abuelita para la calle te avanza aliento. Parampampi si no me encuentras es que la wifi no te está yendo. Parampampi la abuelita para la calle te avanza aliento. Parampampi si no me encuentras es que la wifi no te está yendo. Parampampi la abuelita para la calle te avanza aliento. Parampampi si no me encuentras es que la wifi no te está yendo. Parampampi la abuelita para la calle te avanza aliento. Parampampi vente conmigo porque la redes ya están aliento. Parampampi si no me encuentras es que la wifi no te está yendo. Parampampi la abuelita para la calle te avanza aliento. Parampampi vente conmigo porque la redes ya están aliento. ¡Vamos! Bueno, estamos aquí con una componente de la querubina. Katy, ¿cómo habéis visto tras la actuación? Bueno, pues las sensaciones han sido buenas. Yo personalmente estoy muy contenta porque es el primer año que subo con ella. Y bueno, creemos que las sensaciones han sido buenas. El público ha respondido bien, así que nada. A disfrutar del carnaval, ¿no? Eso es lo importante, a disfrutar. Y ahora todo el que no haya podido venir a vernos aquí, pues estaremos por la calle. Pues que disfrutes del carnaval, Katy. Muchísimas gracias.